Yo quería ver a esa famosa y no apareció. Toda la historia te la voy a contar a continuación. Iniciamos. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo. Ya te extrañaba y yo sé que tú también me extrañas. Hasta los haters me extrañaban porque no había quien molestar. Pero ya estamos de regreso. Ya estamos aquí con la información del mundo del espectáculo y de verdad es un placer enorme estar acompañándote. Si estás desayunando, provecho, provecho. Vamos a regresar con todo. Vienen unos videos que tú de verdad no te puedes perder. Vamos a iniciar con el irresponsable al volante. Y es que ahora le toca a Poncho de Nigris. El exintegrante de Big Brother es un verdadero irresponsable. Veamos estas imágenes justamente. Él ya había estado en esta sección porque le encanta subir videos grabándose y haciendo tonterías. Pero ahora resulta que la tontería fue más grande porque iba en sentido contrario, en carretera y venía un trailer y venía asustando a su mujer. De verdad, Poncho, esto está súper mal. Das muy mal ejemplo. Vaya, no es que uno diga voy a seguir el ejemplo de Poncho de Nigris por la vida. Pero tampoco. De verdad es que está muy mal. Irresponsable al volante. Poncho de Nigris. Fernando del Solar. Bueno, ya ven que Fernando del Solar regresó a la televisión a través del programa de todo un show en Televisión Azteca. Ahora sí, en buena vibra. Ahora sí, con buena energía. Ahora sí, sin las conductoras de hoy. Bueno, Fernando ya habló del tema. ¿Se acuerdan que pasó así? Fum, fugazmente en el programa hoy. Y mucho se dijo, ¿por qué nunca se adaptó? ¿Por qué nunca lo adaptaron? Porque nunca lo quisieron sumar al equipo. No estoy hablando de Magda Rodríguez, que es súper buena onda y aliviana de esa mujer. Estoy hablando de Andrea y Galileita. Y entonces Andreita Bebé y Galileita Bebé, pues no se portaron tan bien con Fernando del Solar. Entonces ahora Fernando ya habló del tema. Y reafirmó que nunca se sintió realmente cómodo en el programa hoy. Y textualmente fue lo que dijo. Y es que el conductor de origen argentino está regresando, pero sobre todo, pues como es él. Así, profesional, como muy amoroso, como muy apapachador, como cero, cero mala vibra. Les voy a contar una anécdota para que se den cuenta del buen tipo que es Fernando. Un día me mandaron a mí a una cobertura a la Ciudad de México y me asignaron un fotógrafo. Y entonces ese fotógrafo, la verdad, y si estás viendo este video, Josué, te voy a balconear, pero tú muy mal. Ahora, resulta que voy a entrevistar a Fernando y ya cuando termina la entrevista, se acerca a Josué y le empieza a decir sobre Ingrid Coronado. Eran pareja. Y entonces le empieza a decir, Josué, no, pero es que tu mujer está bien guapa. Está bien, así bien guapa. Así, uno nota cuando el tono va más hacia el sabroseo, más hacia el morbo que sea la educación. Pero fíjense que otro en el lugar de Fernando, otro, cualquier persona, famosa o no famosa, hubiera volteado y le hubiera dicho, oye, ¿qué te pasa? O le hubiera hecho una fea cara. Y no, Fernando con su sonrisa de siempre, externó allí un comentario muy educado, muy como es él. Y ahí te das cuenta el tipo de persona al que tienes enfrente. Entonces, muy bien por Fernando de Solar. A mí me da mucho gusto que regrese a la televisión y me da mucho gusto que sea en un ambiente laboral en el que él se sienta a gusto. Definitivo. Y acá hablamos de Televisión Azteca. Resulta que la Chicuela, la Chicuela, esta conductora de noticias gruperas, dio a conocer a través de sus redes sociales que Carlos Rivera no pasa por su mejor momento. Y es que dijo, riveristas, me comentaron que Carlos Rivera se ha sentido un poco mal. ¿Qué les parece si le mandamos mucho amor para que se sienta mejor? Fue lo que escribió la Chicuela. Lo cual alertó a las riveristas, a sus seguidoras, que lo aman y lo idolatran. Y por supuesto se preocuparon, muchas de ellas empezaron a mandar mensajes. Y es que tal vez sea un desgaste físico. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver las redes sociales de Carlos y ver cuando publica su gira. Es impresionante. Yo entiendo que pase por un muy buen momento laboral. Pero lo que no voy a entender es la saturación a un artista. Porque cuando tú saturas a un artista que vale la pena, como es el caso de Carlos, que es un muy buen cantante. Porque saben qué sucede y saben qué pasa, que esos cantantes se desgastan emocionalmente. Y un artista desgastado no funciona muy bien. Así que tengan cuidado en cómo lo están explotando de alguna forma. Y a lo mejor él como él no está poniendo límites. Porque esto va, una cosa es a repetirse como artista. A estar repitiéndose y repitiéndose porque no está un descanso. No hay un descanso emocional, artístico, mental, profesional, como ustedes lo quieran llamar. No hay descanso. Y entonces qué pasa, que luego el cuerpo te exige y te obliga a descansar. Cuidado con eso. Y desde este espacio, un abrazo a Carlos Rivera. Me fui de viaje a la Ciudad de México. Lo estuve compartiendo a través de Instagram. Si no me sigues, es momento de que lo hagas. Porque ahí no paramos. Ahí no dormimos. Ahí constantemente hay mensajes. Así que es momento de que en Instagram me sigas. Y entonces me vi un fin de semana. Y yo aprovecho para ver mucho contenido. Más que ir a divertirme. Pues veo contenido para venir a platicarles a ustedes. Y fui a ver una obra de teatro nueva que se llama Suertudotas. ¿De qué va Suertudotas? Se presenta como un homenaje a Mauricio Garcés. Este actor de los 60's, 70's que hacía películas muy exitosas. Que eran películas como sexy comedias, pero no vulgares y bien actuadas. Espero haberme explicado. Mauricio se convirtió en un ícono. No, un ícono de la masculinidad cinematográfica mexicana. Tal cual. Entonces en esta obra de teatro tratan como de juntar. De ir juntando pedacitos de diferentes películas de Mauricio. Que siempre era como un poco la premisa. El ser coqueto. El tener varias mujeres. Y que luego lo corretearan. Y que luego lo amenazaran. Y que luego... Bueno, entonces Mauricio Garcés. En esas películas plasmaba principalmente eso. Juntan pedacitos de diferentes películas. Y arman una obra de teatro. Así que hacen como una licuadora. Una licuadora y sale Suertudotas. ¿Y qué resulta de Suertudotas? Resulta una comedia bastante fallida. Resulta una comedia aburrida. Una comedia prevestible. Y sobre todo en muchos momentos con actores sobreactuados. Lo rescatable de Suertudotas. Definitivamente es el protagonista. Que es Ulises de la Torre. Quien le da vida a Mauricio Garcés. Realmente. Se compenetró tanto con la historia de Mauricio. Con la personalidad de Mauricio. Con la voz de Mauricio. Con los ademanes de Mauricio. Que parece Mauricio Garcés. Ulises de la Torre está. Que te lo quieres llevar a tu casa. Porque está tan bien como actor. Que hay que aplaudirlo. De verdad es que es lo más rescatable de la puesta en escena. Yo llevaba muchas expectativas. Porque considero que Ocesa. No hace comedias de situación. Por hacer comedias de situación. Por sacar un negocio. Por sacar dinero. Y hacer comedias baratas. Como otros productores de miles. Digo los nombres porque no acabamos. En el caso de Ocesa. Siempre se van hacia comedias francesas. Hacia comedias como Estética del Crimen. Que estaba muy bien. Y aquí sí me decepcionó un poquito. Debo decirles. Me decepcionó. Me aburrí. Y no me encantó. Ojalá y le puedan hacer adecuaciones. Porque estoy hablando de que hoy día. El segundo fin de semana. No ha avanzado tanto. Entonces creo que es momento. De que si tantas personas no la han visto. Puedan modificar un poco la historia. Puedan bajarle el tono a varios de sus actores. Para que entonces no desentonen con el personaje de Mauricio. Porque Mauricio Garcés. El personaje no está sobreactuado. Está muy bien. Entonces si pones a los demás en el mismo tono. Todo puede fluir mucho mejor. Y la gente se puede divertir. Si le das un tercer, cuarto, quinto tratamiento al libreto. También eso puede mejorar. Y están a tiempo. Están en el segundo fin de semana. Todavía lo pueden hacer. Desde mi punto de vista. Suertudotas. No está todavía como tan cuajada la historia. Y nos fallaron. El que también nos anda fallando. Es Alberto Ciurana. Que se anda peleando con Medio México en el Twitter. Resulta que Alberto Ciurana. Alto ejecutivo de Televisión Azteca. Se enfrentó a través de las redes sociales. A tuitazos. Con Raúl Osorio. Bueno. Tú no recuerdas a Raúl Osorio. Yo te recuerdo quién es Raúl Osorio. Raúl Osorio. Es uno de los que fue conductores de Venga la Alegría. En su etapa más exitosa. Cuando realmente le ganaban al programa hoy. Cuando tenían muy buenos niveles de audiencia. Y cuando Venga la Alegría. Sí nos daba mucha alegría. Entonces. Este conductor. Ha emprendido como una. Yo no sé si llamarla campaña. Pero campaña de atacar. Al Venga la Alegría actual. Y Raúl Osorio le escribe. No tengo el gusto de conocerte. Y creo tú tampoco. Ahora estoy acostadito en una hamaca. Viendo el mar. Aquí. Llegando de pescar molesto. Por lo que le estás haciendo a Venga la Alegría. Si checa el rating. 1.8. Y arroba Ricardo Salinas Pliego. Y a Benjamín Salinas. Miren. Vamos a empezar por ese mensaje. Y con todo el respeto que me merece Raúl Osorio. Creo que no es la forma. Creo que. Miren. Tú mismo lo estás diciendo Raúl Osorio. En tu mensaje. Creo tú tampoco. Ahora estoy acostadito en una hamaca. Viendo el mar aquí. ¿Eso qué quiere decir? Tú estás alejado de las plataformas. Tú estás alejado de los programas de televisión. Es muy sencillo. Estar en una hamaca. Para ahí y tuiteando. Es muy difícil. Que entiendas. Creo. Que los tiempos han cambiado. El Venga la Alegría. Que tú hiciste. Fue uno. Que tenía sus características. Tenía su equipo de producción. Equipo de conductores. Y todos esos factores. Hacían el programa que tú hiciste. Que funcionó. Pero la televisión en los últimos tres años. Ha vivido un verdadero terremoto. Se han cambiado. Se ha cambiado todo. La audiencia. Ha cambiado su forma de ver el contenido. Y desde ahí. Es importante entenderlo. Si tú no estás formando parte de los medios de comunicación. Si tú no estás dentro en este momento de televisión azteca. Y de esa producción. Tú no puedes exigir. Porque lo estás haciendo a través de las redes sociales. Exigir que Venga la Alegría. Siga haciendo lo que tú hiciste. Desde ahí hay un gran problema. Luego Alberto Ciurana. Le contestó. Pues entonces me agrada que le des seguimiento a nuestra programación. Tus números están equivocados. Pero eso es lo de menos. Me encanta que estés pendiente de Azteca. Y lo que hacemos. Sigue disfrutando de ese hermoso lugar. Por favor. Si te encuentras a Denise. Dale mis saludos. Fue lo que le puso Alberto Ciurana. Hay un mensaje más mesurado. Porque luego don Alberto Ciurana. Como que si se nos pone. Medio medio enojadito. Y en este caso. Fue bastante educado. Pero. Si creo. Que Raúl Osorio. Debe de dejar de escribir estas cosas. Porque. No solamente lastimas. A un ejecutivo. Y no solamente es un ejecutivo. El que hace un programa de televisión. Y tú lo sabes. Un programa de televisión. Lo hace un gran equipo de gente. No solamente una persona. Por lo tanto. Es muy fácil. Ir y atacar. A través de plataformas digitales. A una persona. Ustedes lo saben. En este espacio. Cuando hemos creído. Que Alberto Ciurana. Tomó una mala decisión. Lo hemos dicho. Pero claro. Y conciso. Pero en esta ocasión. Si creo que Raúl Osorio. Se está equivocando. Tuve la oportunidad. De ir a ver la obra de teatro. Las arrepías. Obra de teatro. En donde diferentes actrices. Sobre todo de las telenovelas mexicanas. Se juntan. Para hacer una puesta en escena. Muy taquillera. Es esa la intención principal. Desde un principio. Seamos honestos. No una gran historia. No grandes actuaciones. Sino simplemente. Vamos a hacer mucho dinero. Con la taquilla. Nos vamos a juntar todas. Y vamos a hacer una obra. Que triunfe. Las arpías. Ha triunfado. Está en su segunda vuelta. De la gira. Pero. Aquí lo que tengo. Realmente que criticar. Es que. Victoria Rufo. Ya no está. Pero si está. A qué me refiero. En el cartel. En los anuncios. O en la publicidad. Si estaba anunciada. La Queen. Victoria Rufo. Así le dicen sus seguidores. No me van a empezar a reclamar. Que por qué hablo cosas en inglés. Así le dicen. La Queen. Y es la Queen. Vi que Rufo. Se suponía. Iba a estar en la función de Ciudad Juárez. Y no estuvo. De repente apareció. Cecilia Gabriela. En su lugar. Y qué pasa. Que sin dar explicaciones. Sin realmente decirte. Qué sucede. Por qué no está. Pues simplemente aparece. Y ya. Y en lo personal. Yo había comprado. Un boleto. Para ver a Victoria Rufo. Yo quería. Ver a Victoria Rufo. A mí me gusta. Lo que hace Victoria Rufo. En las telenovelas. Es. De esas actrices. De aquella época. De la televisión. En la que uno se encariñaba mucho. Y tal vez. Llámenlo. Llámenlo. Nostalgia. Llámenlo. Eh. El. El recuerdo de eso. Y tanto. El poder de la nostalgia. Lo que ustedes quieran. Como le quieran poner. A mí me gusta Vicky Rufo. Y yo pagué un boleto. De mil pesos. Para ver a Vicky Rufo. Y Vicky Rufo. Nunca apareció. La crítica aquí. Es. A quienes manejan. Esta obra de teatro. De que avisen. Digan. Como dicen. En el video. Que se volvió viral. Avísenos. Díganos. Que no va a ir Victoria. Y ya sabrá uno. Si compra o no el boleto. Pero. Uno se siente timado. Y engañado. Cuando te ponen a otra actriz. Y no es nada. Contra la otra actriz. Es simplemente. Que como seguidor. Te defraudan. Tal cual. Hasta aquí la información. Del mundo de las telenovelas. Del espectáculo. De la música. Del teatro. Y de la televisión. Te veo el día de mañana. Mañana a través de esta misma plataforma. Te espero para comparte más historias. Vieron chismes. Imperdibles. Te veo en los próximos videos. Tens. Te veo en los próximos videos. Te veo en los próximos videos. y ¡Suscríbete al canal!